Hola amigos, hoy quería contarles que se descubrió al fósil más antiguo de un ancestro del actual Licaón y dedicarle este vídeo a todos los amigos del canal que me pidieron que hablara de la familia de los cánidos. Esta noticia fue publicada en la revista National Geographic y se refiere al pueblo medieval de Georgia llamado Manisi, una meca para la paleoantropología. Tiene los registros más antiguos conocidos de antepasados humanos fuera de África y arrojan luz sobre cómo vivía el homínido Homo erectus en Europa y Asia hace aproximadamente 1.800.000 años. Según los restos que recién se encuentran parece que los homínidos de Manisi se cruzaron en el Cáucaso con un viajero de cuatro patas, un perro salvaje enorme y particularmente social con dientes hechos para cortar carne, los restos pertenecen a canis o cenocion licaonoides que probablemente evolucionó por primera vez en el este de Asia hace 1,8 millones de años y se extinguió hace 800.000 años. Según los fragmentos de hueso descubiertos en el lugar, algunos dientes, pedazos de la mandíbula, este perro ya bastante mayor pesaba unos 7 kilogramos cuando murió, probablemente era bastante adulto. Los autores del estudio sostienen que los restos de Manisi son los fósiles más antiguos de canis cenocion licaonoides identificados hasta ahora. Algunos investigadores, incluidos los coautores del estudio, argumentan que este animal está estrechamente relacionado con el perro salvaje africano moderno, licaón pictus. Si fuera así, el nuevo fósil es el primero de este linaje específico encontrado en Manisi. Para ser claros, este descubrimiento no sugiere en absoluto que los seres humanos y los perros cooperaran en ese lugar hace prácticamente 2 millones de años. La evidencia más temprana de cualquier tipo de domesticación canina se remonta hace unos 40.000 años. En cambio, este descubrimiento, que fue descripto en la revista Scientific Reports, agrega detalles cruciales a lo que actualmente es una imagen muy desordenada de la evolución de los cánidos. Los sedimentos ricos en fósiles de Manisi produjeron restos de más de dos docenas de especies de mamíferos diferentes que vivieron junto a nuestros antepasados humanos, incluyendo hienas, osos, guepardos y felinos dientes de sable. También algunos parientes lejanos de los lobos y de los perros de hoy. Como los restos de este animal han aparecido anteriormente en Siberia, España o incluso en Sudáfrica, era extraño que por el momento no lo hubieran encontrado en Georgia después de más de 30 años de excavación, pero finalmente aparece y han tenido una gran suerte, según dice Bienvenido Martínez Navarro, paleontólogo de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados. La complejidad de la familia de los cánidos es absolutamente alucinante. Como grupo, los cánidos han sido bastante conservadores en su evolución, mostrando menos estilo morfológico que los félidos, como por ejemplo los tigres dientes de sable. Además de esto, los linajes con parentesco lejano a veces evolucionaron para tener características físicas similares, lo que además dificulta es que solamente hay huesos y dientes, esto complica ver la relación familiar. El investigador Bartolini y otros colegas no saben todavía si este cánido de Manisi pertenece al género canis, junto con los lobos modernos y los perros domesticados, o está dentro de un género separado, cenocion. Por esto el equipo optó por designar canis cenocion, dejando espacio para la posibilidad de que pudiera pertenecer a cualquiera de estos dos géneros. Esto tiene sentido si pensamos que hace poco tiempo se descubrió que el lobo terrible o lobo gigante extinto, que durante mucho tiempo se creyó que era una especie hermana de los lobos modernos, en realidad no pertenecía en absoluto al género canis. El equipo, sin embargo, está seguro de la dieta de este cánido. Los investigadores compararon las medidas de los dientes antiguos con las de otros cánidos masticadores para probar cuánta carne probablemente comía. Las proporciones de sus dientes se agruparon junto con los hipercarnívoros, cánidos vivos y extintos, incluido el perro salvaje africano de hoy, cuyas dietas son de por lo menos un 70% de carne. El estudio también destaca intrigantes paralelos entre canis, cenocion, licaonoides y el homo erectus. Ambos lograron extenderse por múltiples continentes. El homo erectus evolucionó en África y se movió hacia el este, hasta las islas del sudeste asiático. Es probable que este cánido haya evolucionado en Asia y se haya movido hacia el oeste, yendo a Europa y África. Ambos eran mamíferos muy sociales, incluso altruistas. Pero cómo pueden los investigadores intuir el comportamiento de este cánido a partir de huesos fósiles, más de un millón de años después del hecho. Una línea de evidencia crucial para el altruismo viene en forma de cráneos con patologías claras, como dientes perdidos y mandíbulas deformadas, que habrían hecho casi imposible que un animal individual se alimentara por sí mismo. Si este animal claramente vivió mucho tiempo después de que se formaran sus patologías, debe haber tenido ayuda para obtener comida de otros. Un sitio en España conserva esta evidencia en forma de un cráneo asimétrico con varios defectos dentales, inclusive un canino perdido. Este animal vivió 7 u 8 años, lo que sugiere que sus compañeros cazadores de manada lo ayudaron a obtener comida. Manici también proporciona una evidencia similar de intercambio de alimentos en el homo erectus. El cráneo de un homínido anciano demuestra que el individuo murió después de perder todos menos uno de sus dientes. La ciencia también muestra que cuando la masa corporal promedio de una especie de cánido excede los 21 kilogramos, la matemática calórica exige que la especie elimine animales de presa, que son todavía mucho más grandes, una tarea que favorece la caza cooperativa en manada. Las mediciones del cráneo y los dientes de este lugar y de otros lugares sugieren que Canis cenocion licaonoides superó con creces el umbral de la caza en manada, y nuevos tipos de evidencia molecular podrían también confirmar cómo este animal euroasiático encaja en el árbol genealógico de los cánidos. En el año 2019 los investigadores lograron extraer y secuenciar proteínas de un diente de rinoceronte que vivía en este lugar de Georgia. Bartolini dice que su equipo también trató de extraer proteínas antiguas de los restos de este nuevo cánido, pero no tuvieron éxito. Los investigadores están emocionados de ver lo que depara el futuro para desentrañar la compleja historia evolutiva de los perros. Cuantas más piezas de este rompecabezas podamos conseguir, mejor. Y ya que estamos hablando de este yacimiento de Manisi en Georgia, quiero contarles que el buen estado de conservación de los fósiles, tanto humanos como de otros mamíferos, lo convierten en un lugar excepcional para estudiar las relaciones entre los primeros humanos y otros grandes mamíferos que habitaron el lugar, especialmente los carnívoros. En el año 2019 se publicó un estudio sobre una especie de oso que vivía en la región Ursus etruscus, que era bastante controvertido, se pensaba que había dos especies diferentes, pero los investigadores demostraron que las diferencias observadas en los restos se explicaban por un dimorfismo sexual. Pensamos que los machos de esta especie eran mucho más grandes que las hembras, como ocurre con los osos pardos actuales. Este estudio también reveló que los huesos corresponden a los primeros representantes del linaje del oso de las cavernas, un grupo muy conocido en cronologías posteriores en Europa. El estudio infirió la dieta de estos animales a partir del análisis de las microabrasiones que producen los alimentos en el esmalte dental. Cada tipo de alimento deja una marca característica en los dientes. Comparándolas con las de los animales actuales de los que conocemos su dieta, podemos inferir de qué se alimentaban estas especies extintas, explicó un investigador. En el caso de este oso, se determinó que tenía una dieta omnívora, donde el pescado y la carne tenían una presencia importante. Por otra parte, en Manisi, los humanos y osos tenían que hacer frente a una estacionalidad más marcada que la que había en África subtropical. Es posible que esto condicionara su dieta. Seguramente ambas especies se tenían que alimentar de carroña en algunas épocas del año, cuando los vegetales eran más escasos. Es muy probable que compitieran por determinados recursos, pero no hasta el punto de impedir la coexistencia. Hay que tener en cuenta también que los osos hibernan durante los meses más fríos, por lo que cuando las condiciones eran más duras, no competían por los recursos con los humanos. El estudio también reveló que los jabalíes de la región se extinguieron con la llegada de los humanos, probablemente porque la competencia por los recursos era más feroz que con los osos. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta investigación que les traigo hoy. Si fue así, los espero nuevamente otro día. Cuídense mucho.